Ecuador ha tenido una historia política tumultuosa. El país ha sufrido innumerables golpes y guerras y ha tenido 20 constituciones distintas, un récord superado en Sudamérica solo por Venezuela. Esa inestabilidad ha llevado a Ecuador a perder territorio con cada uno de sus vecinos. Para ver por qué, acompáñenme por este breve recorrido por la historia política de Ecuador. La primera cultura de la que conocemos en el Ecuador es la denominada Las Vegas. Fundada en la costa entre el 9000 y 3500 antes de nuestra era, en la península de Santa Helena, fueron cazadores y recolectores que luego dieron paso a la agricultura. Le siguió la cultura Valdivia, que se dio alrededor de 3500 antes de nuestra era, más o menos en la misma zona, y se extendió por todo el litoral. Su gente vivía en casas construidas de bahareque, de cañas y barro, y se les conoce por sus artefactos hechos de concha y sus figuritas femeninas llamadas Venus. Luego vino la cultura Machalilla, entre 1500 y 1100 antes de nuestra era, y la Chorrera, entre 1300 y 300 antes de nuestra era, que siguió en el área del litoral, pero también se expandió más al este. Famosos por ser las primeras personas en usar metal en Ecuador, la cultura Chorrera también es conocida por sus figuras humanas y de animales. Vinieron todavía más, incluyendo la cultura Bahía y la Tolita, y muchos otros, que son la base de grupos indígenas actuales, como los Manteños y Cañaris. Pero sin duda, el grupo prehispánico más famoso que viviese en el Ecuador fueron los Incas, que vinieron expandiéndose al norte desde el Perú alrededor de 1463. A pesar de encontrar una seria resistencia por parte de los locales, para comienzos del siglo XVI, la mayor parte de Ecuador era ya parte del Imperio Inca. El Tahuancintuyo dejó su marca en lugares como el Templo del Sol en Ingapirca, el sitio arqueológico Inca más grande del país, pero también moldeó la colonización europea. Eso fue porque cuando los españoles llegaron, liderados por Francisco Pizarro en 1532, se toparon con una guerra Inca civil, la cual aprovecharon para tomar control y apoderarse del Imperio, y así poco a poco lo fueron conquistando. En el caso del Ecuador, el suceso más importante de este proceso fue cuando Sebastián de Benalcázar enfrentó al general Rumiñahui en una serie de batallas en 1534, y a pesar de dura resistencia, lo venció. Rumiñahui fue entonces capturado, torturado y ejecutado, aunque según se dice, jamás reveló la ubicación del tesoro de Atahualpa. El futuro territorio ecuatoriano fue entonces incorporado al Imperio Español bajo la Real Audiencia de Quito, que en teoría dependía del Virreinato del Perú hasta 1717 y después del Virreinato de Nueva Granada, pero dada su geografía y aislamiento siempre tuvo cierto nivel de independencia, especialmente porque no era fuente de oro o plata para la corona, y su base de recursos estaba en la agricultura. La población indígena del Atiplano fue sujeta a trabajos forzados en las haciendas y fábricas textiles propiedad de la élite colonial. Por lo tanto, la clase y la etnicidad se unieron temprano en la historia de Ecuador, dejando un largo legado de racismo. En 1808, cuando Napoleón invadió España e impuso a su hermano como rey, la autoridad de la corona en las colonias fue seriamente dañada. En consecuencia, Quito fue el primer lugar en América donde los lugareños intentaron reclamar su autonomía, mientras Fernando VII era restaurado al trono. De esa forma, el 10 de agosto de 1809, la élite criolla creó una junta soberana de gobierno, fecha que aún hoy se celebra en el Ecuador como el primer grito de independencia. La respuesta del gobierno colonial español, sin embargo, fue inmediata y brutal, y el nuevo régimen duró apenas 24 días. Pero esto solo era el comienzo. La historia de la próxima década fue la de una guerra civil, principalmente entre los criollos, es decir, españoles nacidos en las Américas, entre quienes querían mantener la lealtad a la corona española y quienes querían separarse de ella. Al final, lo que inclinó la balanza hacia la independencia fueron las tropas de Simón Bolívar. El golpe final para los españoles llegó en la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822. Liderados por uno de sus lugartenientes, Antonio José de Sucre, la victoria de los rebeldes ecuatorianos destruyó las fuerzas realistas restantes y aseguró la independencia de la Real Audiencia de Quito. Dado cómo y por quién había sido liberado, el territorio naturalmente decidió unirse a la Gran Colombia, un proyecto mayoritariamente bolivariano que también incluía a Colombia y Venezuela. Sin embargo, no fue una unión muy afortunada. La guerra dominaría la política, primero como primera línea de batalla en la liberación de Perú por parte de Bolívar, y luego en la lucha armada entre Perú y Gran Colombia por la ubicación de su frontera común. Por lo tanto, una vez que la estrella de Bolívar comenzó a desvanecerse, a medida que la gente lo encontraba cada vez más autoritario, las divisiones entre quienes querían un sistema federal y quienes querían uno más centralizado se agrandaron tanto que ya no pudieron superarse. De tal modo, el 13 de mayo de 1830, el territorio de la otrora Real Audiencia de Quito declaró su secesión de la unión, apenas nueve días después de la renuncia de Bolívar como presidente de la Gran Colombia. El nuevo país no se quedó con mucho de esa unión más allá de los colores de la bandera, ni tampoco optó por su viejo nombre, más bien prefirió denominarse República del Ecuador, nombre inspirado en un texto publicado en 1748 en Noticias Secretas de América que daba cuenta de una expedición científica que llegó a Sudamérica con el propósito de medir la redondez de la tierra. Los primeros 15 años de la Nueva República estuvieron dominados por Juan José Flores, venezolano y exoficial del ejército de Bolívar. Su régimen se enfrentó a múltiples atentados armados que intentaron anexar Ecuador a Colombia, pero pudo vencerlos. Sin embargo, cuando cambió la constitución en 1843 para tratar de mantenerse en el poder, enfrentó una rebelión liberal masiva, la llamada Revolución Marxista o Revolución de Marzo por los ecuatorianos, y fue depuesto de inmediato. El periodo marxista que duró de 1843 a 1859 fue una serie de régimenes débiles dominados por una élite minoritaria, una clase alta dueña de la tierra a la que no le interesaba construir una democracia incluyente. Esta élite tenía intereses económicos muy distintos dependiendo en la geografía. En las tierras altas, los grandes terratenientes se apropiaron de las haciendas tradicionales y abusaron de los trabajadores indígenas con arreglos de explotación que recordaban a la esclavitud. Aliados con la iglesia católica romana, estos oligarcas terratenientes formaron el partido conservador para defender sus intereses. En la costa, el comercio marítimo y la agricultura de exportación tropical produjeron una clase alta diferente y más emprendedora. La élite costera interesada en el libre comercio y la secularización se convirtió en la base del partido liberal. Estas divisiones políticas arraigadas en la geografía continuarían dando forma a la política del país hasta el día de hoy y serían especialmente violentas en el siglo XIX. Entre 1861 y 1912, este conflicto fue encarnado por dos hombres en particular, acérrimos opositores que terminarían compartiendo un destino muy parecido. El primero, Gabriel García Moreno, dominó la política entre 1861 y 1875. Fue un conservador acérrimo, autoritario y católico fanático que trató de limitar la ciudadanía a los católicos, pero que también trató de combatir la corrupción y promovió la ciencia y la educación superior. Sin embargo, al final, esta forma dictatorial terminó costándole. El 6 de agosto de 1875 fue acuchillado y macheteado en la escalinata del Palacio Nacional de Quito por opositores liberales. El segundo hombre fue Eloy Alfaro, un radical anticlerical nacido en Manaví, una de las provincias costeras. Alfaro fue líder de lo que los ecuatorianos llaman la Revolución Liberal de 1895. Se desempeñó como presidente durante 11 años y trajo importantes reformas modernizadoras al país, incluida la reducción del poder de la Iglesia Católica, el establecimiento de la separación de la Iglesia y el Estado y la construcción del transferrocarril andino para conectar la costa y la sierra. También estableció las primeras escuelas secundarias y universidades públicas. Al final, demostró ser demasiado liberal para su propio partido y fue expulsado del poder. Encontró una muerte ignominiosa cuando después de ser encarcelado por tratar de fomentar una insurrección antigubernamental, fue sacado por la fuerza de la prisión y linchado por una multitud enfurecida el 28 de enero de 1912. Los liberales siguieron al mando, pero el poder real durante este periodo fue una plutocracia de intereses agrícolas y bancarios costeños, conocida popularmente como Largolla, cuyo eje fue el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil y que tenía como líder principal a Francisco Urbina Hijado. Durante la Primera Guerra Mundial y el breve auge que le siguió, esta camarilla extendió aún más su influencia y diversificó su capital con miras a controlar la agricultura de la llanura costera. El cacao era el cultivo de exportación dominante como en el periodo colonial, pero el azúcar y el arroz se hicieron cada vez más importantes. Una depresión siguió a principios de la década de 1920, el precio de los alimentos aumentó y en general las exportaciones disminuyeron. El sucre, la moneda nacional, cayó rápidamente en valor. Al mismo tiempo, las plantaciones de cacao del país se infectaron con un hongo que arruinó su producción. Estas crisis trajeron descontento urbano, la formación de sindicatos en Guayaquil, motines y masacres por parte del ejército. Cientos murieron durante disturbios y tiroteos en noviembre de 1922. El 9 de julio de 1925, el ejército decidió inmiscuirse en esa turbulenta situación, derrocando al entonces presidente Gonzalo Córdoba. Los militares justificaron el golpe diciendo que deseaban restaurar la unidad nacional y culpando de los problemas del país a los comerciantes banqueros de Guayaquil. Aunque la llamada Revolución Juliana no logró desmantelar el poder de las élites tradicionales, logró establecer una burocracia estatal capaz de gobernar con cierta autonomía de los intereses oligárquicos. Además, sentó un importante precedente para los propios militares. En lugar de convertirse en una fuerza reaccionaria y opresiva en la vida pública, las fuerzas armadas se identificaron con la reforma y nunca recurrieron al tipo de represión brutal que luego practicaron los militares en otras partes de América Latina. La inestabilidad siguió dominando la política ecuatoriana durante la mayor parte del siglo XX. Un presidente, José María Velasco Ibarra, fue elegido cinco veces entre 1934 y 1972 y fue desafiado por los militares antes de que pudiera completar su mandato en todos menos en uno. La década de los 30 fue particularmente inestable. En ella, 15 presidentes distintos llegaron al poder, pero ninguno logró completar su mandato. De todos ellos, sin embargo, Velasco Ibarra tuvo el mayor efecto desestabilizador. Parecía capaz de ganar cualquier elección, tal era su popularidad entre las masas. Pero sus mandatos fueron marcados por repentinos cambios de política, programas económicos contradictorios, arrebatos personales, suspensiones temporales de las libertades civiles e intervenciones militares. Esto dificultó el desarrollo de partidos políticos coherentes y el mantenimiento de políticas públicas útiles. La inestabilidad constante dejó a Ecuador con un ejército más débil y un estado más frágil comparado con sus vecinos. Esto quedó en evidencia cuando en julio de 1941, después de largas disputas diplomáticas y una serie de incidentes fronterizos, el ejército peruano invadió la provincia de Loro, apoderándose de gran parte del área amazónica en disputa. Las fuerzas ecuatorianas, mal entrenadas y pertrechadas, fueron fácilmente derrotadas, y la desgracia provocó el derrocamiento de Carlos Arroyo del Río. Estados Unidos y las otras grandes potencias estaban demasiado preocupadas por la Segunda Guerra Mundial como para permitir que conflictos tan pequeños destruyeran la unidad aliada o interrumpieran la producción de materias primas vitales. Así que auspiciaron una conferencia de paz en Río de Janeiro en 1942. En ella, Estados Unidos, Brasil y Argentina alentaron fuertemente a Ecuador a renunciar gran parte de la región amazónica. Dado que Ecuador ya había perdido gran parte de la tierra original que reclamaba desde la época colonial, el tema siguió siendo doloroso para el país. Así que no sorprende que en 1960 el gobierno ecuatoriano renegara del protocolo de Río y en 1995 Perú y Ecuador se involucraran en un breve conflicto en lo profundo de la Amazonía. Conocida como la Guerra del Cenepa, provocó la muerte de unos cientos de ecuatorianos y el asentamiento final de las fronteras de Perú y Ecuador. Mientras tanto, la economía del país, que anteriormente se basaba principalmente en las exportaciones de banano, comenzó a cambiar cuando se descubrió petróleo en la década de 1970. El auge petrolero aumentó el tamaño y la riqueza de la clase media, condujo la construcción de infraestructura y provocó una inflación severa. Sin embargo, no se llevaron a cabo reformas estructurales básicas y los pobres sufrieron los efectos de la inflación, pero cosecharon poco de los beneficios del auge petrolero. Después de que se descubrió el petróleo, Ecuador comenzó a pedir dinero prestado, con la creencia de que las ganancias de las exportaciones de hidrocarburos le permitirían al país pagar sus deudas externas. Pero esto resultó imposible a mediados de la década de 1980 debido al desplome de los precios mundiales del petróleo en 1986 y la fuerte caída de exportaciones ecuatorianas de hidrocarburos. Además, que en 1987 un desastroso terremoto arrasó con unos 40 kilómetros de oleoductos, dañando gravemente tanto el medio ambiente como la economía. La muerte de Velasco Ibarra en marzo de 1979 y la retirada de los oficiales militares del gobierno en agosto de ese mismo año, permitieron que el país volviera a tener un gobierno civil electo y una nueva constitución. Jaime Roldós Aguilera, un joven socialdemócrata, fue elegido presidente con una plataforma reformista. Prometió una mayor igualdad social y una distribución más equitativa de las ganancias de la industria petrolera, pero su promesa terminó trágicamente cuando menos de dos años después de ser electo, murió en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1981. La década de 1980 y principios de la de 1990 fueron una lucha continua entre conservadores y liberales con escándalos de corrupción que debilitaron la confianza pública en las élites gobernantes. Los contendientes en las elecciones de 1996 fueron dos políticos incendiarios de Guayaquil, ambos conocidos por su descaro. El candidato que ganó, Abdala Bukharam, fue apodado el loco por su estilo de discurso cargado de maldiciones y su inclinación por presentarse en conciertos de rock como parte de su campaña. Bukharam prometió viviendas públicas baratas, precios más bajos para alimentos básicos y medicinas gratuitas, pero en cambio rápidamente devaluó el sucre y aumentó los costos de vida. Pero eso sí, sacó un disco, El loco que ama, mientras que a menudo se le veía de juerga en los clubes nocturnos de Quito. A los pocos meses de su gobierno, huelgas masivas encabezadas por los sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, paralizaron el país. El Congreso declaró a Bukharam mentalmente incapacitado, acabando oficialmente con su presidencia, y el loco huyó a Panamá. Tras la destitución de Bukharam, su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, se convirtió en la primera mujer presidenta de Ecuador, aunque por menos de dos días. El Congreso votó abrumadoramente para reemplazarla con Fabiana Larcón, el presidente del Congreso, quien se hizo cargo del gobierno hasta 1998, cuando fue elegido presidente el quiteño Hamil Maguad, del Partido Democracia Popular. Maguad fue puesto a prueba de inmediato. Los efectos climáticos negativos del niño y la caída del mercado del petróleo de 1997-98 hicieron que la economía cayera en picada en 1999, a lo que se le agregó una devastadora enfermedad que afectó a crustáceos de la zona, que hizo que se perdieran 80% de la exportación de camarón del país. Cuando la inflación superó el 60%, el peor récord de América Latina, el asediado presidente tomó medidas drásticas. Apostó por la supervivencia económica de Ecuador con base en la dolarización, un proceso mediante el cual la moneda nacional inestable del país sería reemplazada por el dólar estadounidense. La dolarización había sido utilizada con éxito en algunos otros países en dificultades, incluido el cercano Panamá. Pero cuando el presidente Maguad anunció su plan de deshacerse de la moneda nacional, el país estalló en huelgas, protestas y cierres de carreteras. El 21 de enero del 2000, las marchas cerraron la capital y los manifestantes tomaron el palacio legislativo, lo que obligó a Maguad a renunciar. Los manifestantes estaban encabezados por Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el expresidente de la Corte Suprema Carlos Solórzano, quienes luego formaron un breve triunvirato gobernante. Dos días después, y en gran parte debido a la presión internacional que siguió al primer golpe militar en América Latina en dos décadas, el triunvirato entregó la presidencia al vicepresidente Gustavo Novoa. Novoa siguió adelante con la dolarización, y en septiembre del 2000, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda oficial. Aunque solo un año antes 6.000 sucres compraban un dólar, la gente se vio obligada a cambiar sus sucres a la tasa dramáticamente inflada del año 2000 de 25.000 por un dólar. Sus pérdidas fueron graves. Además de dolarizar la economía, Novoa también implementó medidas de austeridad para obtener 2.000 millones en ayuda del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y otros prestamistas internacionales. A finales del 2000, los precios del gas y del combustible para cocinar se dispararon, en gran parte debido a la dolarización, y el nuevo año fue testigo de frecuentes huelgas y protestas de sindicatos y grupos indígenas. Al final, la dolarización resolvió el problema de la inflación y la economía se estabilizó, pero a un costo social enorme. Sin embargo, Novoa pudo irse en términos algo favorables. El exlíder golpista, Lucio Gutiérrez, sucedió a Novoa en 2002. Prometió una agenda populista durante su campaña, pero una vez en el poder implementó medidas de austeridad del FMI para financiar la enorme deuda del país. Protestas estallaron en la capital una vez más, y en 2005 el Congreso votó abrumadoramente para destituir a Gutiérrez, el tercer presidente ecuatoriano derrocado en ocho años, reemplazándolo con el vicepresidente Alfredo Palacio. Un recién llegado a la política que se refería a sí mismo como un simple médico, Palacio centró su atención en los problemas sociales que su predecesor había abandonado. Para financiar programas de salud e educación y reactivar la economía, el nuevo presidente anunció que reedigiría las ganancias petroleras destinadas al pago de la deuda externa. Un socio esencial en ese esfuerzo fue Rafael Correa, un economista guayaquileño educado en los Estados Unidos, a quien Palacio nombró como su ministro de finanzas y quien luego llevó a cabo reformas sociales aún más agresivas, al tiempo que consolidó el poder después de convertirse en presidente en 2006. Después de tomar las riendas, inició una serie de cambios a gran escala. Una nueva constitución en 2008, aprobada por referéndum, sentó las bases para un nuevo arquetipo social que aumentó el gasto en atención médica y los pobres, otorgó más derechos a los grupos indígenas, otorgó nuevas protecciones al medio ambiente e incluso permitió las uniones civiles para las parejas homosexuales. Una de las prioridades de Correa fue la industria petrolera, pidió que se aumentaran los impuestos sobre los ingresos de los hidrocarburos para gastarlos en los ecuatorianos pobres y acusó a las compañías petroleras extranjeras que operaban en Ecuador de no cumplir con las normas ambientales vigentes. Sus partidarios le aplaudieron la atención a los pobres y su enfoque en la reforma económica. Al mismo tiempo, sus críticos veían en Correa a la versión ecuatoriana de Hugo Chávez. Otros dijeron que estaba incumpliendo sus promesas de proteger el medio ambiente, particularmente cuando comenzó la extracción de petróleo en 2016 en el Parque Nacional. Correa fue sucedido por Lenín Moreno, su vicepresidente en 2017. Moreno, un tipo nacido en la Amazonía ecuatoriana, cerca de la frontera del Perú, se convirtió en el único jefe de Estado Mundial en silla de ruedas, el resultado de un asalto a mano armada del cual había sido víctima en 1998. Moreno fue elegido como protegido de Correa, pero apenas unos meses en el poder, sorprendió a propios extraños cuando comenzó a revertir algunas políticas de Correa, en lugar de preservar el status quo en previsión de que su predecesor buscara regresar al cargo en 2021. Además, Moreno presionó por un referéndum que limitaría a los presidentes ecuatorianos a dos mandatos. Correa, indignado, hizo campaña contra el referéndum, pero el 4 de febrero de 2018, los votantes lo aprobaron por un margen de aproximadamente 2 a 1, lo que impidió que Correa volviera a postularse para la presidencia. Unos años después, en abril de 2020, Correa también sería condenado, en absentia, a ocho años de cárcel por corrupción. Mientras tanto, la popularidad de Moreno comenzó a caer, especialmente cuando en octubre de 2019 intentó imponer una serie de medidas de austeridad respaldadas por el FMI. En consecuencia, los precios de la gasolina se dispararon, provocando movilizaciones masivas en todo el país. Con un índice de aprobación en un solo dígito, Moreno tuvo que retroceder. Nuevas elecciones pusieron en el poder a Guillermo Lazo, un conservador guayaquileño que ganó en 2021 con un margen muy reducido. Sin mayoría en el Congreso, Lazo ya la tenía difícil, pero COVID complicó más las cosas. Lo peor de su mandato, sin embargo, fue que Guayaquil se convirtió en un lugar disputado por la mafia albanesa por el tráfico de drogas a Europa, lo que disparó el crimen y homicidios en el país. Dada la crisis y su baja aprobación, el Congreso intentó destituirlo, pero Lazo respondió con una opción constitucional nunca antes usada, muerte cruzada, la cual llamaba a nuevas elecciones adelantadas para el Congreso y la presidencia. Y así, Ecuador parece estar de nuevo en el camino de la inestabilidad, pero es demasiado pronto para saber si es solo temporal o no.